Música Arrancamos el verano en Temisa con la puesta de funcionamiento de este servicio. Un servicio importante para los vecinos y vecinas de Temisa porque es un elemento integrador, socializador, que permite muchos ratitos de ocio divertido, compartido en este núcleo de Agüíme. Música Donde se han hecho importantes mejoras como ampliar la zona de sombra y lo que es la accesibilidad a esta piscina. Música Por lo tanto, desear que disfruten al máximo de esta nueva temporada más vinculada al ocio y al disfrute. Música Música Música